¡Hola amigos de Roller Coaster México! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, yo estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Yvette y el día de hoy le estaremos dando seguimiento a los nuevos avances del parque ubicado en el poniente de la Ciudad de México, mejor conocido como la Feria de Chapultepec. ¿Están listos? ¡Comencemos! Como se los habíamos estado platicando el día 4 de julio del 2020, nos pudimos percatar que ya existen trabajos de desmantelamiento en la Feria de Chapultepec. En el transcurso de esta semana correspondiente, del 6 al 11 de julio del 2020, pudimos notar algunos cambios. ¿Quieres saber hasta el momento qué han realizado? ¡Acompáñanos a ver esta información! Para poder identificar los cambios que se han realizado, volveremos a dividir la Feria en tres áreas. El área 1 es la parte inicial, el área 2 es la parte central y finalmente el área 3, la parte trasera del parque. Iniciaremos por el área 1 y el área 2. En estas áreas no pudimos observar cambios notables en esta semana. Sin embargo, se escuchaban trabajos en toda la zona desde el día 9 de julio del 2020. Cabe señalar que no hemos percatado que desmantelen alguna atracción en esta área. Lo que también pudimos notar es que se encuentra personal directamente de la empresa Ventura, empresa que operaba la Feria de Chapultepec, con la coordinación del personal de mantenimiento. También se encuentra lo que pareciera ser refrigeradores y algunos aparatos empleados. Se alcanza a apreciar que se encontraba personal en esta zona. En uno de los restaurantes conocido como El Ring, sillas y barandales de esta zona siguen estando en el mismo lugar tal y como se los habíamos informado anteriormente. Continuamos con el área 3. En esta parte se alcanzó a observar un sello de seguridad con algunas fechas. Como dato interesante, se puede apreciar que inicia desde el 16 de junio. ¿Ustedes se imaginan que desde esta fecha pudo iniciar los trabajos de desmantelación? Comparte nuestra opinión en los comentarios. Asimismo, en esta área sí se pudo observar más movimiento. Empezamos con el juego mecánico Power Tower y es aquí donde personal de mantenimiento se encontraba retirando algunas lámparas. Ante nuestra hipótesis queremos imaginar que están trabajando principalmente por el retiro de lámparas, ya que después de haber retirado esta lámpara continuó con algunas que se encuentran en algunos puestos de comida y en el puente con dirección a los go-karts. ¿Recuerdan los barandales tirados que se encontraban entre la casona del terror y el ratón loco? Bien, se pudo apreciar un camión con una especie de garra llevándose los barandales y triturando algunas cosas. Esta área literalmente quedó despejada. El 9 de julio del 2020 justamente en esta misma área se pudo apreciar que una camioneta de redilas se encontraba llevándose algunas cosas. A nuestra percepción queremos imaginarnos qué podrían ser las estructuras de algún puesto, a diferencia de los barandales que se encontraron con anterioridad. Estas estructuras se veían en un buen estado, pero lo sorprendente es que pudimos notar que se llevaban una especie de base de color azul donde las traían desde el túnel que se encuentra justo por debajo de la montaña rusa. ¿Ustedes qué piensan o creen que se hayan llevado? Compártelo en los comentarios. Por lo que se alcanza a apreciar a ver hasta el momento en esta área, no hay presencia que hayan retirado o que estén trabajando en el retiro de algún juego mecánico. A conclusión y haciendo un breve resumen de la semana, esta podría ser una de las primeras fases de desmantelación, ya que por lo que observamos están empezando por las áreas de souvenirs y destreza, ya que en la zona donde se encontraba cascabel había una cantidad considerable de basura inorgánica, en específico artículos de dichas áreas. Si hablamos de los restaurantes, las sillas y mesas estaban apiladas y aparatos electrodomésticos estaban empleados. Asimismo, el retiro de algunas lámparas y algunas estructuras y barandales ya no se encuentran en el parque. Un parque con muchas experiencias se está yendo poco a poco. Si te gustaría seguir con la continuación del proceso de desmantelación, no olvides suscribirte en nuestro canal y activar la campanita. Asimismo, si te gustó el video, apóyanos con un like y coméntanos cuál fue una de tus mejores experiencias en la Feria de Chapultepec. También les estaremos compartiendo fotos en nuestra cuenta de Instagram. No olvides seguirnos como rollercoastermx. Recuerda que si quieres conocer qué atracciones de la feria le pertenecen al gobierno de la Ciudad de México, te invitamos a ver nuestra próxima edición. Yo soy Iber y nos vemos en una próxima edición. ¡Adiós!